Hace unos días el club fue sede del torneo Primavera, ¿y hoy? Sí, hoy es la sede del torneo Klausura de Famba. ¿Mucha gente? Mucha, 300 nadadores de todos lados, San Pedro, San Nicolás. Y tenemos 300 nadadores del club de Campana, San Pedro, Zárate, San Nicolás, bueno, las Muni de San Isidro, San Fernando, por acá. En el torneo anterior, Martina Valguerito hizo récord nacional en los 100 combinados, Junior. En la pileta de San Andrés, Martina nadó los 100 combinados y hizo récord nacional, Junior. El ciclo olímpico es más corto, pero ya tenemos el primer estadio que son los Ode Sur y vamos a tener representación del club. Efectivamente y también, bueno, el Panamericano el año que viene. Bueno, ¿ya estamos clasificados para el año que viene? Sí, a causa del Panamericano Junior del año pasado en Colombia, que ganamos los 100 y 200 pechos, le daba la plaza automáticamente para el Panamericano de Santiago de 2023. Bueno, era una marca que ya más o menos ya tenía, venía entrenando en una marca bastante buena y creía que se podía bajar, el récord era 1-5, hice 1-2, así que bastante bien. Voy a estar del 1 al 5 de octubre en Asunción, sí, representando al club y a la argentina. La idea es buscar mejorar las marcas, específicamente la de los 100 y los de los 200.